El decano del Colegio de Ingenieros de Ancash, Feliz Mero Salinas, anunció que a través del Comité de Ética y Disciplina se viene evaluando la separación de dos ingenieros por haber trasredido el estatuto. Claro, sí, sí, tenemos el Comité de Ética que se ha reestructurado de acuerdo a los nuevos componentes de la política institucional. ¿Se han tomado algunas acciones, correctivas disciplinarias? ¿Algunos ingenieros en este caso, en el caso de Ancash? Así es, mira, les damos a informar a través de ustedes, a la ciudadanía y especialmente a nuestros colegiados que el Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Perú, en base al estatuto reformulado, ya ha habido un acuerdo y se ha nombrado una comisión a fin que comience a escudriñar todos los aspectos negativos a fin de limpiar nuestra institución. Salinas informó que el caso se encuentra en pronunciamiento de la sede nacional debido a que ambos profesionales cuentan con sentencia judicial condenatoria por falta dolosa en segunda instancia. Igual, ya hay ingenieros que han sido sancionados y entonces estos ya debidamente comprobados se aplicarán las normas internas. ¿Cuántos casos tienen la estadística? Bueno, tenemos oficialmente dos colegas que están en esa dificultad y el colegio ya tomará decisión en su momento. Asimismo anunció que en noviembre se cumplirán las elecciones para renovar la junta directiva del Colegio de Ingenieros de Ancash. ¿Quién se le ha destinado en este porteo? Es el ingeniero Marco Rebasa Vigo. ¿Ya se tiene fecha? ¿Ya se conoce? ¿Ya se ha convocado? Bueno, ya se ha publicado un cronograma de elecciones de acuerdo a lo que estipula nuestro estatuto y reglamento. ¿Para cuándo estaría a ser resoluido? Bueno, de acuerdo al estatuto es en noviembre de las elecciones. ¿Usted considera ya que combinar su gestión que se ha cumplido la meta sobre lo que esperaba? Bueno, estamos en un 80% del cumplimiento de lo que se ofertó en nuestra campaña electoral.